En respuesta a la creciente crisis humanitaria en el Valle del Cauca, la gobernación ha establecido una colaboración estratégica con la Agencia de la ONU para los refugiados con el objetivo de fortalecer la protección y asistencia a las poblaciones más vulnerables de la región. Haber firmado con la señora gobernadora una carta de entendimiento que consiste en intercambio, en apoyo técnico a la gobernación por el gran trabajo que se está haciendo para víctimas del conflicto, para el tema de desplazamiento y soluciones al desplazamiento y también integración local y temas de refugiados inmigrantes. Podamos contar con el apoyo técnico, con la capacitación que ellos nos pueden dar a nuestros funcionarios, no solamente a la gobernación sino a los municipios para que podamos nosotros proteger, pero no solamente proteger sino también promover y prevenir todos los problemas que tengamos con derechos humanos. Durante la reunión, el gobierno departamental solicitó apoyo específico para atender situaciones críticas en municipios como Buenaventura, Cerrito y Jamundí, donde la migración, el conflicto y los derechos humanos requieren atención prioritaria.